Hola, aquí les voy a explicar en un pequeño protocolo como crear su cuenta en HPC, en HPT digo, y está muy fácil, primero vamos a la página halopc.org y abajo de Login, dice Register, le dan click, y se esperan a que le cargue la página. Ahora sí, aquí son, lo único que tienes que llenar son los que dice Required, en letras amarillas, al lado cuenta, el número, el nombre, la cuenta que quieres, el mío es R.O.F.L.830, como mi ex file, Display Name, es el nombre con el que te van a ver, con el que te van a conocer, yo lo tengo como Cloud9, porque es, pues no más. Y aquí, en el segundo paso pones la fecha de nacimiento, el e-mail, y verificas el e-mail. Luego acá abajo puedes poner una imagen, ya le das click a donde dice Join Clan Voice, y te va a unir. Yo, pues, yo puedo, yo, yo este, ay, espera, me pica la espalda, aunque es un zanko, eh. Este, yo este, yo ya tengo mi cuenta, así que no voy a crear una, pero les va a preguntar qué liga quieren unirse, y van a escoger la que se llama Halo PC Tournament. Halo PC Tournament. Bueno, bueno, ahora, vamos a ver. Ah, y mucho, cuando, cuando primero creas tu cuenta, no te va a pedir que pongas una contraseña, sino lo que va a hacer, es que te va a mandar una contraseña a tu e-mail que acabas de ingresar. Para cambiar la contraseña, le das click aquí, donde dice Welcome, enseguida. Le dices, le pones tu nombre. Le das click. Y esperas a que la página cargue. O sea, ahí está el display name. Y acá abajo le das Change Task Force. Entra la contraseña que te dieron. Y entra la nueva contraseña. Luego, verificas que la contraseña sea correcta, la nueva que quieras. Y para crear tu plan en HPT. Aquí en el lado izquierdo, en esta barrita, te va a salir lo que se dice Create Clan. Cuando le des Create Clan, te va a pedir que pongas el nombre, la página, el slogan y no me acuerdo que más. Pero, no más necesitas el nombre, pones el nombre y le das click plan y ya, creas tu plan. Y después de que creas tu plan, te va a salir Clan HQ. Aquí en Clan HQ, pues de la carta, la carta del clan, que simplemente te dice el roster, cuantas llevan ganadas, cuantas llevan perdidas. Yo llevo 14 ganadas, mi clan llevo 14 ganadas, 4 perdidas. Ya, a ver, ya clan HQ, que es este, cuándo han ganado, ID, ya sé. Cuáles ganaron hoy, perdieron hoy, cuándo se jugaron en Steam, ¿verdad? Clan Roster, pues aquí los clanes, puedes poner a quien quieras como capitán, pero solamente puede haber un boss que es líder, solamente un líder que dice cuantos líderes han estado afectadas y todo. Y boss o invite son para agregar a tus player sports y aquí pones su nombre, por ejemplo, Classic. ¿Verdad? Ahí está Classic. Le doy invitar y le mando la invitación, me voy a poner acepta foto. Y mandar la invitación. Y ve, aquí ya salió el nombre de clase. Ya luego, para que puedan entrar, lo que va a pasar es que les va a llegar un mensaje acá arriba donde dice PM Inbox. Y ellos tienen que abrir el mensaje. Y abajo va a decir aceptar o aceptar invitation o algo así. Pero nomás tienen que aceptar y hacer reply y listo, ya están en el clan. Ahora sí. Home and News. Home and News es todas las partidas que se jugaron hoy. Quien va ganando entre todos los clanes que tienen más puntos. Y pues el mejor player. Por ejemplo, en este caso va SZ, ganando. Y aquí, para ganar puntos, juegas Scrims y el perdedor tiene que reportar. Y acá abajo es donde reportan, donde dice Report Loss. Ya aquí, por ejemplo, acabo de jugar contra FS y perdimos un mapa. Así que voy a reportar. DAF, contra DAF y contra Nando. Le das quien jugó de tu team. Escoges quien jugó de tu team. Juego de Kodak y yo. Le das continuar. Luego escoges el game type. Team Slayer. Este mapa. Seleccionar. Rank 3. Yo aquí, ya después de esto, le doy Submitir Reporte. Pero como ya lo submití, no lo voy a submitir. Y eso es lo más básico. Este, nomás ganas. No tiene nada que preocuparte, pierdes, tienes que reportar. Y así vas creando tus puntos. Y cuando juegas contra un player, con un team que no tiene puntos, te va a dar solamente 10 puntos. Pero, por ejemplo, si tú juegas contra mi team y mi team tiene 220 puntos, te va a dar alrededor de 60, 80 puntos. Te van a dar más porque, pues es como si estuvieras jugando contra un team más experimentado. Y te da más puntos. Y así, esperas hasta cada fin del mes. Va a haber este, se va a reiniciar todo. Ya el fin del mes, este, ya ves quien es el primer lugar. Y ves quien es el primer lugar de los players. Y ahorita voy en tercer lugar. Primer lugar va DAF, FS. Segundo lugar va Kodak. Luego voy yo. Luego va, quien sabe, Dark Horse. Nuevo 001. Artex con Escribe. Aquí está en noveno lugar. Y los clanes que están activos ahorita son este ES, IKZ, NGH, Z3K, FS, DL y SZ. Y aquí, para ver el roster de un player, le das mira, digo no, para ver el roster de un team, le das click al nombre del clan. Y aquí ves el roster, para ver este, el ratio o información sobre un player, nomás le das click en su nombre. Pero eso ya son cosas extras, ¿verdad? Y esperas a que se te cargue la página. Luego voy a estar todavía madre. Bueno, ahí te da la información, eso. Nomás que me parece que estamos usando mi net, está medio lento mi internet. Pero cualquier otra pregunta que tenga, nomás, no duden en preguntarme, no muerdo. Lo, sale. Surten sus Screams, diviertanse y que gane el mejor.